Hola, buenas tardes, amigas y amigos, nada más para informarle a la ciudadanía que después de muchos años vuelve a estar en funciones ya este elevador que va a ser de mucho uso para los adultos mayores o personas que se encuentran en silla de ruedas o muletas o cualquier otra condición que le impida poder subir las escaleras pues que sepan que ya está en uso para todos ustedes nuevamente este elevador fue un trabajo que se hizo en este nuevo ayuntamiento donde el director de obras públicas el ingeniero Dorian Emanuel con aprobación del honorable ayuntamiento compramos y se adquirieron las cosas que hacían falta para que el elevador nuevamente estuviera en funcionamiento así que las personas para que lo sepan ya está en funcionamiento nuevamente este elevador ya sea de la parte de arriba o de la parte de abajo pues obviamente son dos pisos pues ya para que ustedes puedan hacer uso de este elevador que es para todos ustedes como pueden ver aquí ya se está abriendo el mecanismo de operación y este a lo mejor no se alcanza a escuchar pero ya está funcionando ahí por ejemplo en este momento ya está descendiendo el elevador a todos ustedes pues que sepan pues que ya está abierto este elevador nuevamente gracias